Su marido dice en los bebés de coquilla Que ha llevo a los pares si se compró una botella Que ha llevo a los pares si se compró una botella Se abrió en la banda con la mía Y la juventud no le entró a la patita Y la tomada por luego la bauta baila toda Y la juventud no le entró a la patita Y la juventud no le entró a la patita La juventud no le entró a la patita ¡México! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!